Fijaros cómo están los mandarinos aquí en la Comunidad Valenciana, en Alqueríes, Castellón de la Plana, España. Ya empiezan a madurar, ¿verdad? Tienen buena pinta. Mira qué buena pinta tiene la basura. Pues bueno, voy a enseñar algo más. A ver, es como tienen las balsas de riego. Mirad el campo, el suelo como lo tienen. Pues lo prometido, la balsa de riego. Ahí hay medio metro de basura. Increíble. Bueno, ahí tenéis algo más de información. Qué chulada. Esto es el amor que le tienen a la agricultura. Este es el amor que le tienen al campo. No me canso, no me acostumbro. A ver si algún día esto cambia, porque parece que estamos hablando con la pared. No te preocupes. La pared. Gracias.